Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Lo que he vivido solo tú lo sabes, solo por pensarte se aleja mis males, sé que estás junto a mí. Y cuando yo me siento solo, te veo al cerrar los ojos, lo haría todo por ti, yo ya no era tan feliz, pero me reviviste. Tus ojos no me hacen amarme, tu sonrisa alivia en mí, gran tempestad. Hoy ya no es tiempo de esperar, yo en ti voy a confiar hasta el final. Ay amor, hubieras visto tu cara apenas la lancha empezó a irse para un lado. ¿Qué querías que hicieras, cielo, si estábamos en medio de la nada? Yo soy un hombre joven, enamoradísimo de ti, como para morirme tan rápido, mi amor. Mi amor, ¿qué es esto? ¿Milena? No, pero ¿qué es esto, por Dios? ¿Ah? Oiga, oiga. ¿Usted quién es? Salgan de mi casa, me hacen el favor. ¿Qué tal estos vagos? Vayan, vayan, vayan a dormir a otro lado. No, ¿qué tal eso? Milena me va a escuchar. No, mi amor, espérate, tranquilízate, cálmate un poquito, ¿sí? Por favor. No, 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 es que ya se me agotó la paciencia con esa muchachita. No, no, pero mi amor, ven, ven, piensa las cosas. ¿Qué tal? ¡Milena! ¡Milena! Milena, ¿qué carajos es esto? Milena, 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 Milena. ¿Te estás haciendo la loca o qué? Mi mamá, ya deja la gritadera, que me duele mucho la cabeza, ¿sí? O sea, es tan conchuda y descarada. Me haces el favor y te levantas ya y limpias cada rincón de esta casa. Pero ya, a ver, ¿y usted, vago? ¿Se me larga ya de aquí o es que no le quedó claro la vez pasada que no quiero volver a verlo por estos lados? Perdón, ¿tú cómo es que le estás hablando? A ver, esta es mi casa. Cuando usted tenga la suya, impone sus reglas. Mientras tanto, se acoja a las mías, ¿listo? Claro, porque tú siempre eres feliz recordándome que esta es tu casa. Pues claro, yo la pago. He trabajado toda mi vida para esto. Así que grábate en tu mente que yo a este vago no lo acepto en mi casa y punto. No, momento, entonces yo sí me tengo que aguantar a tu noviecito tan exitoso y perfecto, ¿sí? Ya, cállate, no más, ¿listo? A ver, los veo, a limpiar, rápido. La espero que afuera. No, 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 no. Ay, el de la mañana, el de la mañana. Arreglar todo, rápido, apúrate. Apúrate, apúrate. Parece que tienes trabajo, mi querida Santa Mónica, y sabes de lo que te estoy hablando, ¿sí? De Milena. La hija de la mujer que amo. Tú que eres la patrona de todos los hijos rebeldes, a que les ayudas en todo, necesito tu ayuda. Necesito que calmes las aguas, que apacigüe su rebeldía. Claramente la relación que tiene con ese joven no le conviene para nada, pero está haciendo sufrir mucho a mi Gloriecita. Ayúdame. No quiero pensar que Milena se me salió de las manos. No, mi vida, no te preocupes porque no es así. Amor, yo solamente quiero que no te tomes personal todo lo que le ha dicho. Si la escuchaste, ya empezó a meterse en la relación de nosotros, y eso sí que no se lo va a permitir. Mi amor, no te preocupes. Yo no me voy a hacer yo con esas cosas. ¿Se lo entiende algo? Milena es una niña adolescente, rebelde, como cualquier adolescente hoy en día. ¿En qué momento se me cambió de bando mi niña? Mi amor, Milena es igual que los chicos de hoy en día. Los adolescentes son así, rebeldes, creo yo. Mira, te quiero mostrar algo. Ella es Santa Mónica. Santa Mónica es la patrona justamente de los hijos rebeldes. Mira. Ay, amor, no me digas que tú crees en eso. Sí. No te lo había dicho antes. Conocí a Santa Mónica por medio de mi hermana, fue quien me la presentó. Mi hermana le oró con mucho fervor, le pidió con mucha fe por mi sobrino que estaba así, como Milena, rebelde, terrible y peor aún. Estaba teniendo problemas con drogas. No, 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 es que ni lo menciones. Ese también es mi miedo con Milena, que caigan vicios. Mi amor, es que ya no para aquí en la casa. Así fue como comenzó mi sobrino. Pero gracias a la fe de mi hermana, se hizo el milagro. Hoy en día mi sobrino ya salió de todo eso. Pero desde entonces es que yo creo a ojos cerrados en Santa Mónica. Bueno, pues, como dice por ahí, hasta no ver, no creer. Mi amor, y si hacemos algo, pidámosle entre los dos. No, no me digas nada todavía. Yo sé que tú no crees en estas cosas, pero créeme, mi cielo, nunca es tarde para dar un salto de fe. Mi amor, yo agradezco todas tus buenas intenciones, respeto tu fe. Sí, en serio. Tú puedes seguirle rezando a la santa y todo lo que quieras, mi amor, pero a mí no me metas en eso, por favor. Ah, mi cielo, bueno, entonces, por lo menos, pues, guárdala, sí, recibe ya. No, amor, lo siento, pero una imagen no le voy a poner un tatequieto a mi hija. Espera. ¿Y eso, mi amor? Yo creo que ya llegó el postre. ¡Qué rico! No había que pedir. Hola, ¿mami? Así sea, al mismísimo infierno, yo vengo a buscarte, señor. Pero tú, ¿qué estás haciendo acá? Me haces el favorita, ¿listas ya? Nos vamos ya para la casa. A ti nadie te dio permiso de meterte en la casa de este tipejo. Mami, por favor, no me hagas esto ahorita. Espérame, yo más tarde llego. No, no, no. No, 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 no. Ni las le casó a tu mamá y en la casa hablan. Oye, usted cállese, ni se meta. No, 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 no se meta, no. Es que vístete ya, señorita, nos vamos, nos vamos. ¿Cómo me le va a su herida? ¿Cómo me le va? No tan bien como usted. Pero, ¿saben qué? Vámonos, ¿me escucha? Vámonos ya. Listo, listo. Pero esta no te la voy a perdonar nunca, mamá. Nunca. Ay, permiso. Señores, si de pronto desean tomar algo, siéntanse en coma en casa, de pronto la suegrita quiere una cervecita. El caballero me imagino que sí le jalamos, ¿no? A ver, Milena, bájale a la mala cara que quiero que hablemos. No, no, a ver, es que tú y yo nunca hablamos. Yo me limito a escucharte, que es completamente diferente, mamá. Voy arriba ya, ya va. Vale, amor. Milena, si dejas esa actitud, yo creo que podemos conversar. Bueno. ¿Qué? ¿Entonces qué quieres? ¿Que esté feliz? Ay, sí, voy a estar feliz. Ay, mira, mírame la felicidad que tengo porque es que mi mamá no me deja estar con mi novio. ¿Qué dicha? Milena, entiende, por favor, que ese muchacho no te conviene. Por eso te insisto tanto. A ver, a ver, a ver, mamita, a ver. A ver, ¿es que estás bobita o qué? La felicidad es mía, no la tuya. ¿Qué te puede ofrecer ese muchacho, Milena? ¿Un apartamento súper cochino? Ah, claro, no, qué maravilla, qué maravilla. O sea, ¿qué de eso se trata? De conseguirse un noviecito con plata. ¿Cómo? Como Antonio, el novio perfecto, ¿verdad? Y dale con lo mismo, ¿cierto, señorita? No, 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 aquí no te me vas a ir por las ramas porque no estamos hablando aquí ni de plata ni mucho menos de mi novio. Aquí estamos hablando desde que te consigas a alguien que te impulse, que te ayude a avanzar, no que te... ¿Y para qué estoy en la universidad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estudiar? ¿Para avanzar sola? A ver, a ver, a ver, digamos que tienes razón la señorita, pero es que ni siquiera eso sabes hacer. Llevas semanas sin hacer un solo trabajo, no como antes que eras tan dedicada. Si la universidad no deja trabajos, yo no hago trabajos, ¿ah? Así de simple. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo creo que ya estoy grandecita, ¿cierto? Para que me controles, pero si lo que quieres es revisarme los cuadernos, revísame, revísame los cuadernos. A ver, mándale. Ay, mi querida Santa Mónica, sigo aferrada a mi fe por ti. Otra vez necesito que me hagas un favor, necesito que me ayudes con Milena, que no le sigas llevando la contraria a la mamá, porque la va a matar así. Por favor, ayúdame, ilumínala para que deje tanta grosería, tanta altanería, tanta rebeldía, para que deje ese muchacho que no la va a llegar a ningún lugar. Por favor, ilumínala, ilumínala así. Ay, no quiero llegar a estos extremos, Antonio, pero es que Milena no me está dejando otra alternativa. Sí, sí, me di cuenta de su grosería contigo. ¿Qué tal? Ella tiene que aprender a respetar de alguna manera, a respetarte a ti. Sí, a ti, a mí, a todos. Es que se está pasando en la raya con su altanería. Bueno, hagamos algo. Dejemos esto atrás y esperemos que reaccione de alguna manera. Me dolió en el alma pegarle a Antonio, pero es que no sé qué hacer con ella. Por más que intento entenderla, no puedo manejarla. Sí, yo sé que los golpes no son el mejor camino, pero es que es una reacción natural. Tú eres su mamá, tú la amas. Mi amor, no te culpes por eso, no te culpes por eso. Ay, estoy tan cansada ya con todo esto. No, mi amor, no te me vas a dar por vencida. Tú eres la mujer más guerrera, más luchadora que conocido. Así que vamos a seguir adelante. Por eso es que te amo, por eso te admiro tanto. Porque eres maravillosa. No, no, no. No. ¡Gracias! Ay, lo logramos, mi amor. ¡Qué rico! Oye, ¿qué tal que tu mamá no se haya escuchado y de pronto ahorita vengas y te va como la tienda? Ay, qué guada, no, no, ella jura que ya estoy durmiendo como todo un angelito. ¡Qué rico, mi bebé, estar aquí contigo, de verdad que, ¿sabes qué? Por eso es que me encanta celebrar estos momentos. ¿Brindamos? No, señor. Primero lo primero. ¡Qué rico! Hola, amor, ¿cómo amaneces? Ay, bien, mi vida. Pues, anoche cuando te fuiste, casi que no me puedo quedar dormida. Pero bueno, algo descansé. ¿Y Milena? Adivina, no le he dado la gana de pararse para irse a estudiar, ¿puedes creerlo? Otra clase más que pierde. Qué muchachita, ¿no? Toda esta situación me tiene tan descompuesta, tan angustiada, que tanta pelea y tanta grosería. Estuve pensando algo y le voy a proponer a Milena que se vaya a intercambio a otro país. ¿En serio? ¿Tú sí crees que ella te va a seguir en esa idea? Pues, te lo voy a decir, mi amor. Es más, le voy a decir que escoja el país que quiera, donde quiera y que estudie el tiempo que sea. Perdóname si me estoy metiendo en lo que no me encumbe, pero ¿a ti no te parece que eso es como acolitarle todos sus caprichos? Ay, mi amor, de todos los caprichos prefiero que le dé por viajar a estudiar. Porque ese capricho que tiene ahora con ese jovencito se me está volviendo insostenible. Te entiendo. Bueno, le voy a pedir a Santa Mónica que te ayude con todo esto, ¿sí? Ay, amor, yo sé que te parecen cursis mis rezaderas, pero créeme, en este momento una ayudita extra no viene de más. Mi amorcito, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a pagar lo que sea con tal de poner tierra de por medio entre Milena y su noviecito, mamá. Ay, mi amor, vamos que se nos hizo tarde. Uy, por fin, casi que no se mueve. ¿No es cierto? Y yo con esta hambre que tengo. Oye, Milenita, ¿por qué no te vas si te haces unos huevitos bien ricos? ¿Qué dices? ¿Huevitos? Uy, pero si tú sabes que la cocina no es lo mío. ¿Qué tal una frutica picadita? Bueno, está bien. Bueno, entonces, ¿qué te parece un chocolatico con la frutica, con espumita? Un juguito de naranja de cajita. Ay, Dios mío, eso no tiene ciencia, Milena. Bueno, entonces, ven. ¿Por qué no? Más bien, te digo un secreto. ¿Entienden? No te digo un secreto. ¿No? ¿Ven? Podemos aprovechar el tiempo que dices, ¿sí? ¿Te parece? Mi amor, mira. Uy, esto se ve increíble, muñequita linda. Qué rico. Y espérate a probarlo porque está delicioso. Ay, qué rico. No te sé más grosso. Oye. Qué buena, te voy. A ver, a ver. Está súper rica. Oye, yo quería pedirte un favorcito. Es que, bueno, pues, me da pena hacerlo y... Ay, pero pena de que tan bobito. A ver, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas del negocio de accesorios para celulares que te había contado? Ajá. Pues, resulta que tengo una mercancía barada en el puerto por la falta de una firma. Y, bueno, yo necesitaría un dinero, pues, para poder agilizar con... Tú sabes cómo son esos trámites, ¿no? Sí, sí, sí. De lo contrario, voy a empezar a perder plata y eso sería terrible. Ay, no, mi amor, pero no puedes perder plata por tener eso ahí parado. Exactamente, exactamente. Y por eso, pues, yo pensé que tú podrías darme una manito, me podrías prestar ese dinero. Obviamente, cuando yo tenga ya esa mercancía, cierre todos los negocios, pues, tú sabes que yo te la devuelo. Ay, pues, claro que sí. Por eso estamos. Obvio que te voy a ayudar. Déjame, yo miro a ver cuál de las tarjetas de crédito tiene cupos. Sacamos esa plata y te la presto de una, ¿vale? Chacán, mi amor, mi amor. No sabes cuánto te quiero, mi muñequita. Ay, todo por ti. ¿Cómo está? ¿Está rico? ¿Sí? Esto está lo máximo. Me extraña, viejo. A ver, ¿cuándo yo le he quedado mal? No, 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 no. Yo no me iba a perder ese parrandón por nada del mundo, así que ya me levanté ese dinerito. Es más, lo tengo aquí apretándome el bolsillo. Listo, listo. Entonces, ¿sabe qué? Cuádrese toda la gente, cuádrese esa monita que está bien buena. Y, pues, díganles que esta noche el que corre con todos los gastos soy yo. ¿Milenita? No, pues, mi Lenita ya hizo el trabajo, ya hizo la tarea, entonces que se quede esta noche con la mamá descansando, que le arrulle a la mamá. Hágale, hijo. Entonces, nos vemos esta noche. Chao. ¿Mamá? Aquí estoy. Ven a la sala. Te estaba esperando. Menos mal, porque yo también esperaba encontrarte. ¿Y eso? Pues, es que resulta que tengo las tarjetas bloqueadas. ¿Por qué será? No sé. De pronto no has pagado. Tú las bloqueaste, mamá. ¿Qué querías que hiciera, Milena? ¿Que siga pagando tus fiestas y el desorden con tu novio o qué? No, es que tú no me puedes hacer esto. Claro que lo puedo hacer. Mira, ya lo hice. Es más, no te apresures porque ahora te voy a cortar la mesada y todo lo que te doy. De ahora en adelante te vas a buscar un trabajo y te vas a pagar todo lo tuyo. ¿Ah, sí? No, ya entiendo. Entonces, lo que tú quieres es que yo deje de estudiar, que deje la universidad y que me ponga a trabajar, mamá. No seas tan descarada y caradura. Que bien sabes que ni siquiera estás matriculada en este semestre. Te gastaste toda la plata que te di. Sí, pero es porque yo, pues, tengo planeado recuperarla. Ay, ya no me digas nada, que estoy harta de tus excusas. Yo simplemente te estoy diciendo que no te voy a dar un peso más. Mami, hablemos. Llegamos a un acuerdo, tranquilas. Elena, defiéndete como puedas. Asume las consecuencias de tus decisiones. ¿Quieres seguir de bar en bar tomando con ese tipo? Hazlo, pero no con mi plata, con la tuya, porque la mía me la ganó trabajando. Mi permiso, que voy a seguir haciéndolo. Gracias. ¿Qué tal, ah? Es que me quito todo, las tarjetas, lo que me daba semanal, todo, mi amor. Ay, no sé, yo no sé qué voy a hacer porque es que a mí me parece que mi mamá está siendo muy injusta conmigo, ¿cierto? Ay, tan bonito. Yo sé, yo sé que tú estás ahí para mí, de verdad. Muchas gracias, Juana. ¿El préstamo? No, pues, ahí sí no sé qué. Ven, pero no te pongas así. Sí, pero mi amor, dime yo de dónde voy a sacar esa plata si no tengo. Ven, no te pongas así, ¿sí? Algo nos vamos a inventar y juntos vamos a solucionar eso, ¿sí? Espera, amor. Gracias. ¿Cómo te sientes? No sé, no sé si esto vaya a impulsar a Milena a hacer algo peor, pero lo tenía que hacer, Antonio. Es complicado entender qué es lo mejor. A veces pienso que entre más control, entre más presión, más rebeldía. ¿Tú sabes cuántas muchachitas quisieran tener las oportunidades que tiene ella? Y Milena todas las bota a la basura. Sí, mi amor, pero tú no te eches la culpa. Tú eres la mejor mamá que he conocido en mi vida, eres, eres, eres la mejor mamá. No, algo hice mal. En algo yo estoy fallando, Antonio. Es que, es que me cambiaron a mi niña, mi amor. A mi Milenita sonriente. Acá vamos algo. Oremos, oremos y verás que todo va a salir bien, se van a dar las cosas, vas a estar más tranquila. Antonio, ahorita no, por favor. No, gracias, pero no, mi amor. Ay, nina, por favor, hazme caso. Yo sé que con nuestras oraciones vamos a lograr hacer mucho y salir adelante. Y digo, vamos, porque yo estoy contigo en esto. Por favor. Yo quiero mucho a Milena y también quiero lo mejor para ella. Estoy seguro que pronto caerá en cuenta de su error. Ella te ama y sabe que te preocupas por ella. Yo sé que no va a cometer ninguna locura. Tú eres lo más importante en mi vida, mi amor. ¿Sabes? Yo te agradezco tus palabras, tu ayuda. Acompañarme en todos estos momentos, soportarte a Milena. Milena, gracias. Milena, Milena, ni creas que te vas a dar la gran vida durmiendo hasta el mediodía. Milena. Milena. Pero esto no puede ser. Milena, ¿se fue? Esta muchachita me va a escuchar. ¡Me va a escuchar! Milena. Milena, ¿dónde estás? Me haces el favor y contestas ya el celular. Es por tu bien si no quieres tener otro problema conmigo. ¿Por qué me haces esto, Milena? ¿Por qué tanta rabia conmigo, por Dios? Quiero entenderte, pero no me dejas. Cada cosa que haces me duele muchísimo. Eres mi vida, mi alma, y parece que eso no lo entiendes. Quiero ser la mejor mamá para ti y parece que no lo estoy logrando. ¡Ay, ya va! Yo sabía que eras tú. Entonces ya sabes a qué vengo, ¿cierto? No, no sé, porque resulta que tú me dijiste que me fuera a vivir mi vida de adulto y eso estoy haciendo, entonces no sé qué haces acá, mamá. ¿Esto es en serio, Milena? ¿En serio vas a dejar la casa? ¿Vas a abandonar tu universidad por venir a ser la mujer de un vago mantenido? No, no, no. A mí me da mucha pena contigo, pero a Juanma no le vienes a decir vago mantenido, ¿vale? Porque si te duele en el alma y lo llames así, él sí es incondicional para mí, ¿cómo te parece? Él sí me está dando la mano en este momento que más lo necesito. Él no te está dando la mano, Milena. Se está aprovechando de ti que es diferente. Ay, ya, mamá, ya, ya. ¿Qué? ¿Me vas a encataletear? ¿Me vas a regañar? ¿Qué vas a hacer? A ver. Ay, Milena, por favor, piensa las cosas antes de tomar decisiones. Mira, quítale el corazón y tus impulsos a tus decisiones. Te vas a dar cuenta que no queda nada de ahí. Pues es que tú crees que no, pero es que esto está más que pensado, mamá. Milenita, no hagas esto solamente por llevarme a la contraria. ¿Cómo te parece que no? Precisamente lo que estoy haciendo es para llevarte la corriente. Porque para ti es evidente, mamá, que has querido deshacerte de mí todo el tiempo. Porque ¿sabes tú qué quieres? Quedarte en tu casa perfecta con tu noviecito. Por favor, Milena, ¿otra vez con lo mismo? ¿Por qué me sigues atacando con mi relación con Antonio? A ver, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas esa locura? Ya, porfa, ya no finjas más, mami. En serio, ¿en serio qué? Se te nota, es que mírate, mírate, se te nota que soy un estorbo. No se lo pasas diciéndole a yo a Antonio que es lo más importante de tu vida y la mía, ¿dónde queda? ¿En dónde? Te vale tres pesos, mamá. No, ¿sabes qué? Tú sabes que no es así. Pero mira, he entendido, he entendido el mensaje, Milena, suficiente. Yo me voy porque contigo no se puede. Eso, bravo, eso, vete, vete, porque contigo tampoco se puede. Vete a ser feliz con tu noviecito, vete, vete. No vuelvas. Es que la hubieras escuchado, amor. No le tembló la voz para decirme que se quedaba con su novio. Yo no creía a Milena capaz de tanto amor. No, dímelo a mí que él no logró recuperarme, mi amor. Es que mi hija se me va de la casa con el novio. No, 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 es que esto es demasiado, por Dios. Bueno, ¿y en qué quedaron finalmente? Pues en pelea, como siempre. Además porque me dijo que ella me estorbaba, que ella me dejaba aquí en la casa feliz para que pudiera vivir contigo, que no sé qué más. Milena está aferrada a quebrarte todo conmigo y yo qué tengo que ver con eso, ¿ah? No sé, eso dijo. Que yo me la paso concentrada en ti y, bueno, un poco de cosas más. Milena no halla la forma de culpar al mundo de sus decisiones. ¿Sabes algo? Yo creo que de pronto ella no está tan equivocada al decirme que estoy concentrada en ti, mi amor. Yo sí la he descuidado. No, amor, no te vas a dejar manipular de Milena. Es mi hija, Antonio, y debes entenderlo. Pues, mi amor, en eso me la he pasado todo el tiempo tratando de entender. Pero yo no tengo por qué pagar los platos rotos de lo que no he hecho. Yo se lo estoy viendo por tu felicidad, estoy viendo por nuestro amor. Ay, mi amor, tienes toda la razón, perdóname. No vamos a darle gusto a Milena con la pelea, ¿bueno? Finalmente eso es lo que ella está buscando. Ay, mi patroncita Santa Mónica. Sabes que esto se está poniendo color de hormiga y necesitamos tu intervención divina. Mi fe contigo sigue intacta. Por eso no me rindo. Por eso te pido que actúes con todo tu poder. Necesito que saques todas esas cosas de la cabeza de Milena. Le están haciendo mucho daño a mi glorita y yo la amo, no lo puedo permitir. Por favor, ayúdame. Ayúdame a que las cosas que está haciendo esa niña no acaben con mi relación porque él está acabando. Ayúdame. Princesita, ojalá que para mañana tengamos este uso blanco y este jean negro seco, ¿sí? Es como los quiero poner. Ah, bueno, otra cosa. No puedes mezclar lo negro con lo blanco en la lavadora. El dato curioso, ¿no? Y al final, si le puedes echar suavizante para que quede la ropita así cómoda. Chévere. Bueno, listo. Déjamelo eso ahí que yo ya ahorita me pongo a revisar toda esa ropa. Como bastante, ¿no? Y muchas instrucciones. Uy, sí, sí, sí. No, 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 qué mamera tener que lavar toda esa ropa, pero para eso tengo a mi princesita hermosa que siempre me ayuda. Sí, tú sabes que sí. Siempre para lo que necesites aquí voy a estar, mi amor. Bueno, yo te quería decir otra cosa. Sí. Y es acerca, pues, de que te hayas venido aquí a vivir conmigo, ¿no? Tú sabes que yo soy el más feliz de todos, pero, pues, debes entender que mis papás solamente envían dinero para una sola persona. Ya somos dos, entonces, pues, tú tienes que aportar con algo. Yo no sé, tienes que hacer algo. La plata no alcanza para nada. Sí, no, pues, claramente yo te voy a ayudar con todo. Eh, ¿por qué no hacemos una cosa? Ven, yo hablo con mi mamá y le pido que me dé plata mientras consigo un trabajo ahí en algo, ¿sí? Bueno, sí, 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 pues, está bien. Es más, si puedes de pronto, eso, conseguir trabajo para que tengamos más dinero, ¿sí? Listo. Eso está bien. Bueno, entonces, aquí está la ropa, ¿no? Sí, bueno, me voy a moñar. ¿Quién es la niña más linda de esta cosa? Ven, vete, bañase en la noche. Oye, me voy a moñar, me voy a tomar. Pero, mi amor... Hola, hija, ¿cómo estás? Estoy interrumpiendo de casualidad algún momento romántico con Antonio. Ay, Milo, no sigas con lo mismo, por favor. Pues, ¿qué quieres que haga? A ver, si así es como me siento, como la hija rechazada de la casa porque primero está el nuevo esposo, ¿verdad? No voy a pelear contigo, ¿bueno? Mamá, es que te llamo porque necesito que me des plata. No tengo y hay que hacer mercado. Milo, yo ya te dije algo. Mamá, es que no entiendes que es una urgencia. Lo siento, mi amor, pero no. Rebuscarte la vida es parte de tu decisión de irte de aquí. No, pues, muchas gracias. No, de verdad, de verdad, gracias, mami. ¿Sabes qué? No te preocupes. De hecho, perdóname. Perdóname por haberte llamado a pedirte una ayuda. ¿Sabes qué? Quédate con tu casa, con tu supernovio, con tu supervida y yo miro a ver qué hago, a ver si puedo por lo menos comer algo, ¿vale? Hola, amor. Hola. Hola, cielo. ¿Estás llorando? Es que Milena... Mi amor, ¿qué pasó? Mi amor, yo quiero que sepas que yo te amo como nadie en este mundo y yo por ti soy capaz de todo, ¿sí? Pero resulta que también tengo una hija por la que yo doy mi vida entera. Mamá, sí, mamá, no entiendo. Antonio, yo he estado pensando bien las cosas y yo creo que Milena tiene razón. Yo descuidé sus cosas. Yo dejé todo a un lado por concentrarme en ti. O sea que yo tengo la culpa de todo esto. No, 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 mi amor, la culpa es mía porque tal vez yo no supe vivir mi tiempo y me concentré en ti y le di prioridad a muchos planes contigo. Hasta que por fin Milena te manipuló. Llámalo como quieras, Antonio, pero es mi hija y la quiero entender. Ella está haciendo todo esto para llamar la atención. ¿Sí? ¿Y tu felicidad? Dime, ¿dónde la dejas? Primero está mi hija, Antonio. Por encima de lo que sea, lo siento mucho. A ver si entiendo. Me tengo que despedir de ti, de nuestro amor, de nuestros planes, de todo para que tu hija cambie, ¿es eso? Mira, si yo tengo que sacrificar mi felicidad, lo voy a hacer. Yo quiero que mi hija vuelva a la casa, Antonio. Yo por ella soy capaz de lo que sea, a mí no me importa. Yo quiero que entiendas que a mí esto me está destrozando mi vida. Gloria, te amo tanto. Si este sacrificio significa que va a ser el camino correcto para que te encuentres tu felicidad con tu hija y todo un cambio para ti, pues, no tengo otra que aceptarlo y entenderlo. Así se me parte el corazón en todo, Gloria. Lo siento. Me duele, me duele, don Pergola Antonio. Pero el amor por mi hija es más grande que lo que siento por él. Y si me toca renunciar a su amor, lo haré. Es el sacrificio por mi hija. ¿Por qué? Porque la necesito de vuelta. Yo necesito a la Milena cariñosa y buena hija de antes. Muñequita, tú tienes que practicar más lo de la cocina porque déjame decirte que el almuerzo quedó muy regular, eso quedó crudo y fuera de eso la papa quemada. Sí, mi amor, yo sé, pero es que la cocina no es lo mío. ¿Qué hago? Puedes mirar en Internet. Hay tutoriales para todo. Bueno, sí, pero me metes a darme en paciencia, por fa, es que, no sé, siento que te pones bravo. No te preocupes, yo sé que tú eres muy pila y aprendes muy rápido. Bueno, ¿tú quieres ensalada o solamente vas a querer masa? Ah, abre que debe ser tu mamá. ¿Y cómo sabes que es mi mamá? ¿A quién más se le ocurre venir a esta hora a hacer visito? Ay, no, espérate. Ya va. Hola, ma. Hija, hablamos unos minuticos. ¿Esperas un momento? Bueno, mi amor, ¿tú me esperas un ratito? Es que voy a salir a hablar con mi mamá. Ay, ya, ya, ya. Voy a salir a hablar con mi mamá. Sí, ya, ya, venga, no me demoro. Vamos. ¿Y qué estabas haciendo cuando llegué, hija? No, pues, ahí, lavando una ropa y haciendo el almuerzo. Mi amor, mírate. Milenita, mira cómo estás. ¿Tú dejaste la universidad para esto? Yo no digo que sea malo hacer oficio, pero es que no te puedes dedicar a esto. Ay, mamá, ¿en serio vas a empezar? Ah. Mira, yo sé que no te voy a decir nada más. Yo solamente vine a buscarte para pedirte perdón, hija, por haberte alejado de mí. Yo sé que tú tienes razón al decirme que me concentré en Antonio. Pues, sí. Sí, la verdad es que a mí me dejaste de lado, mami. Ay, muñequita, no fue mi intención. Mira, yo no quise hacerte daño jamás, pero entiéndeme, mi amor, somos seres humanos y me puedo equivocar, hija. Además, soy mujer. Me enamoré y, bueno, tal vez perdí un poco el norte. Mira, mami, yo en serio que te puedo perdonar, tú sabes que sí, pero eso no va a hacer que yo cambie de opinión, ¿bueno? Mi amor, solamente te pido que lo pienses. Mira, yo terminé con Antonio porque me quiero dedicar a ti para recuperar el tiempo perdido. Ah, no, claro, o sea, ya entiendo entonces para dónde va la cosa. Como tú dejaste a tu novio, ¿estás esperando que yo haga lo mismo? ¿En serio? Pues, lo que quiero es que no nos volvamos a separar por culpa de otras personas, mi amor. Quiero que estemos juntas como antes. Sí, no, y eso lo podemos hacer perfectamente, pero yo no lo voy a hacer lejos de Juanma, ¿bueno? Yo no lo voy a dejar, mami. Mira, lo siento en el alma, pero no lo voy a dejar. Bye. ¿Y si finalmente perdí a mi hija? ¿Si todo lo que luché por ella va a terminar en una vida como ama de casa, al servicio de su novio? No sé, ¿de pronto maltratada? ¿Qué hice mal, por Dios? ¿Qué hice mal? Hola. ¿Tú qué haces aquí? Tus llaves. Vine a devolvértelas y averiguar por qué no me contestas el teléfono, Gloria. Me tienes preocupado. ¿Y qué habíamos quedado, Antonio? Tranquila. No te voy a pedir nada, cambio, pero tampoco me pidas que te deje sola justo en este momento. ¿Sabes qué? Te lo agradezco. Así sea, como amigos, pero creo que mi deber en este momento es estar a tu lado. tú no estás sola. Llegaste en el momento que me lo necesito. ¿Me acompañas? Pero antes, quiero que me recibas algo que tengo guardado para ti desde hace mucho tiempo, Gloria. Mira. Tal vez aquí esté el milagro que tanto estamos esperando. Ella nos lo va a conceder. Consérvala, ¿sí? Por favor. Ay, tan bello, Antonio. Tú siempre con tus buenas intenciones. No solamente con mis buenas intenciones, Gloria, con mis oraciones también. No pierdes nada y sí puedes ganar el milagro que tanto estamos esperando. ¿Qué es? Entonces, ahí fue cuando yo, cuando yo... Oye. Ay, pinza. Ay, ¿pero qué? Mi amor, ¿por qué no más bien traes una picadita bien rica aquí, un maizpidita, cualquier cosa? ¿Perdón? Ven, ven, que tenemos que hablar, por favor. Eh, muchachos, no se preocupen, esto está bajo control. No preocupes. ¿Por qué me interrumpes? ¿Y es que tú qué? ¿Qué, me cogiste de mesera o qué? O sea, llevo todo el día haciendo oficio y cuando llego y quiero compartir contigo me encuentro con esto, ¿en serio? ¿En serio más bien? ¿Tú me estás dando cantaleta? A ver, mi amor, tú eres mi mujer y como tal me tienes que atender a mí y a mis amigos. ¿Te la visito o no? Bueno, espérate. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no ves? Pero es que en serio te estás pasando, o además mal, te estás pasando, por lo menos dile a tus amigotes que recojan ese chiquero que tienen ahí, ¿no? Ay, a ver, a ver, muñequita, muñequita, relax. A ver, mira, vamos a poner las cosas claras de nuevo. Tú estás en mi apartamento, ¿sí? Entonces yo estoy poniendo el espacio, tú pones lo demás. ¿Sencillo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué, mi amor? Tráete, tráete algo para comer. Entonces, ¿Aló? Ay, mamá, ¿qué quieres? Estoy ocupada. Ya, ya, quítate los guantes, mi amor. Yo solamente llamaba para desearte la feliz noche. Bueno, gracias, gracias, que descanses tú también. Te extraño mucho, mi amor. Esta casa no es lo mismo sin ti. Yo también te extraño, mami. Mi amor, tráete otra cervecita, cigarrillo, un cigarrillo y nada más. Es que el domicilio se demora mucho, te amo. No te demores. Mamá, te llamo ahorita, sí, lo que pasa es que estamos en una reunión en la casa y estoy como un poquito ocupada. Te quiero mucho, mamá. mamá. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, entonces tú eres la santa de los hijos rebeldes como Milena, ¿verdad? Antonio me hablaba mucho de ti y por eso estoy aquí. Porque le estoy haciendo caso a mi instinto de Madrid. Siento que eres la única que tienes el poder de ayudarme. Sí, yo sé que yo nunca he creído en Santos, no he creído en Milagros, pero hoy, hoy quiero creer en ti, Santita. Hoy quiero hacerlo, hoy me quiero llenar de fe por el amor que tengo a mi hija. por favor, te lo pido, ilumínala. Ilumínala el camino, ese camino que está llevando tan equivocado, Santita. Estoy muy angustiada, estoy desesperada por mi hija. Yo no sé qué pasa, sí. ¡Ay, mi señora! No, mi señora, qué pena con usted. No se preocupe, señorita. Venía distraída, no es culpa suya. ¿Se pegó muy duro? No tanto, el susto, el susto ante todo. Sí, es que ya estoy perdiendo la visión. No, qué pena, de verdad, lo siento mucho. ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? Se lo agradezco, señorita. Si por favor me acompaña a la cafetería del parque, allá trabaja mi hija y no quiero andar más sola. Sí, claro, claro que sí. Venga, yo la acompaño aquí con cuidadito. Gracias. Eso. Pero su merced, en serio, usted debería andar acompañada. Mire, si le están fallando sus ojitos, no puede andar sola por ahí, ¿oyó? Sí, lo tendré muy en cuenta. Lo que ocurre es que a veces se me da por venir, pero sí, y todos los días no voy a encontrar una persona tan linda, tan atenta, tan amable como su merced. Bueno, por aquí con cuidado. Eso. ¿Usted entonces me va a esperar ahí, juiciosita, mientras yo pregunto si está su hija? ¿Cómo es que se llama ella? Mónica Gómez, señorita. Ah, bueno, ya, ya, me voy a preguntar. Bueno, gracias. Hola, buenas. Háganme el favor, es que estoy buscando a la señora Mónica Gómez. Me encontró la mamá en la calle, se cayó y vinimos a buscarla. No, lo siento, pero acá no trabaja ninguna Mónica. ¿No? Pero es que la señora me dijo que... Me... Es raro. Juan Manuel, ¿en serio? Yo aquí como una boba comprándole las cosas del mercado y es que para hacer la almuerza y está aquí con esta guisa, entonces, ¿qué se lo preparé ella? Espera, espera, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué, qué? Cálmate, a ver, toma aire. Cálmate, mira, no es lo que estás pensando. ¿Por qué no me vas a hacer más? Porque mejor no te mueres, ¿sí? A ver, Milena. Señora, háganme un favor, lo que pasa es que yo venía aquí con una señora de edad. ¿Usted sabe para dónde cogió? ¿Qué se hizo? ¿Cuál señora? ¿Usted llegó sola aquí? Pero, ¿cómo así? Si yo venía con... Milena, mira, regálame un minuto y te explico. Ella es una prima mía. Sí. Hace mucho tiempo no nos vemos. ¿No puedo tener primas? ¿Sabes que no tengo tiempo? Tengo un trasteo que hacer. ¿Trasteo? ¿De qué estás hablando? Sí, de que estoy hablando. ¿En serio? no seas celosa. ¿En serio? ¿Quieres creer en Santa Mónica? Sí, sí quiero. Tienes razón cuando me dices que una ayudita de arriba no sobra. Estoy desesperada, mi amor. ¿Dijiste mi amor? ¿Eso quiere decir que vamos a seguir juntos? Sí, ya entendí que así yo me pongo en la hoguera. Milena no va a cambiar de parecer. Al final de cuentas, mi amor, yo no tengo por qué sacrificar mi felicidad por la de ella. Cada quien labra su destino y yo ya no puedo hacer más. Ay, Gloria. Gloria, me devuelves el alma al cuerpo. Eres una mujer maravillosa. Ya verás cómo Santa Mónica nos va a hacer el milagrito. La fe de dos es más poderosa que la de uno. Ay, mi amor. ¿Hija? Ay, ma, me di cuenta de que Juan Manuel no es el hombre que yo me merezco. Ay, mi amor, entra, por favor. Ay, mamita. Ay, la alegría tenerte en casa otra vez, mi amor. Bien. ¿Y qué pasó, mami? ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Mira, no me preguntes bien cómo pasó, pero me encontré con una señora, me la estrellé de frente, ya viejita. Y después me dijo que la acompañara a una cafetería porque ya casi no podía ver. Pues resulta que cuando llegué a la cafetería me encontré ahí a Juan Manuel con otra mujer y cuando terminamos de pelear yo me puse a buscar a la señora y no estaba por ningún lado, mamá, parece que nadie la vio, solamente yo. Milagro. Hija, no te das cuenta, eso es un milagro. Santa Mónica me dio la mano. ¿Santa Mónica? Ay, sí, mi amor, ella es la patrona de los hijos rebeldes como tú, mi amor. Mira, yo les rogué para que te alumbrara el camino y mira, te mostró lo mal que tenía con ese tipo, mamita. la señora me dijo que la hija de ella se llamaba Mónica. Ay, no, eso es un milagro de Dios, mi amor, a través de esa santa. Yo rogué para que este momento pasara, mamita, porque es que yo quería que entraras en razón, tú estabas ciega por ese tipo. Mamá, perdóname, sí, por favor, perdónenme. Yo sé, yo sé que me dejé llevar por todo el enredo de Juan Manuel y por eso te hice mucho daño, por favor, perdóname, sí. Claro, mi amor, te hago este altar, Santa Mónica, con toda mi familia, porque gracias a ti volvimos a ser los mismos de antes. Gracias a ti, Milenita dejó su rebeldía y entendió que así no se hacen las cosas y volvió a casa. Gracias, Santica, gracias por tanta, tanta bondad. Sí, Santa Mónica, de verdad, muchas gracias por haberte aparecido así ante mí y haberme mostrado la clase de hombre que es Juan Manuel. A veces los momentos de verdad son dolorosos, pero a la final, como sea, siempre, siempre, Dios sabe cómo hace sus cosas. Gracias. Gracias.